Bienvenidos a mi canal, y el candidato Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia del Perú, en una actividad pro selectista de la ciudad de Ucayali, indicó creer que el siguiente debate electoral sea en el penal Santa Mónica en Churrío, haciendo referencia a su contrincante Keiko Fujimori. Escuchemos lo que dijo Castillo. Queremos que el debate, el siguiente debate, así como se ha hecho, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate, para hacer esa lucha, para hacer ese trabajo. Queridos hermanos, hay que afrontarnos a esto, y por eso estamos acá. Basta de bellas patitas, basta de caramelo de limón a mi pueblo, no la podemos permitir. Queridos compañeros, el pueblo urge una solución.